de la ciudad de San Diego para proteger a los leones marinos de los turistas y el gobernador Gaby Newsom va tras el desmantelamiento de los campamentos de personas sin hogar en todo el estado y también llegó a San Diego la reconocida Expo Comicon 2024 miles de visitantes disfrutan del Magno Evento Muy buenas noches, bienvenidos a Keyes de Iguay Noticias, los saluda Maciel Chaydez y vamos directo con la información de este jueves ya que después que se hizo público otro video en donde se ve a algunos leones marinos prácticamente escabulléndose entre la gente en la playa, esto en la Joya Cope bueno, activistas y autoridades locales están pidiendo a la ciudad de San Diego se tomen acciones de protección para la vida marina estuvimos esta mañana en este lugar y aquí le traemos el reporte así es, en este momento nos encontramos aquí en la Joya Cope, este tan turístico lugar y bueno, tan emblemático ahora después de estos videos que hemos visto en redes sociales en cuanto a los disturbios de la tranquilidad que se ve de la vida silvestre con los cientos de turistas que llegan a este lugar aquí a mis espaldas estamos viendo qué tan cercana es la convivencia entre esos animalitos y las personas que llegan aquí líderes locales y asociaciones también han hecho un llamado a la ciudad de San Diego para poner un orden sobre esta situación una restricción, una seguridad para proteger la vida silvestre en este preciso lugar un par de leones marinos se han hecho virales en redes sociales tras un video en el que se ve persiguiendo a los bañistas de la Joya Cope una situación que alerta a expertos de la vida marina ya que es precisamente durante los meses de mayo a julio que esta especie marina entre en la temporada de reproducción coincidiendo con la temporada alta para turistas en esta misma región hay absolutamente no protección para los animales y también para mantener a las personas a distancias seguras si llegas cerca a los bañistas de los bañistas y si tocas a ellos, las mamas pueden abandonarlos si los bañistas de 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 los bañistas no van a ser nublados y van a morir de la salvación Anteriormente, dos playas cercanas de esta misma área fueron cerradas o restringidas del público por situaciones similares Children's Pool, hogar de las focas, está cerrada desde el 2016 durante la temporada de reproducción y Point La Joya está restringida al público desde el año pasado Y aunque cobrar el acceso a esta área no es una opción Asociaciones para la Protección de la Vida Marina enviaron una carta al Consejo de la Ciudad para tomar cartas en el asunto sobre esta situación lo más pronto posible What we are requiring is that there is a pick park ranger We also are saying that we should be using cones And then also we are also asking for more signage So the signs need to be on the beach Es muy peligroso con los animales y los niños Y no quiero que nadie que estima o nada así Si puedan hacer algo así, más seguridad Por su parte, la ciudad de San Diego ha declarado que los leones marinos están protegidos por la ley federal a través de la Ley de Protección de Mamíferos Marinos Sin embargo, aún no se han realizado ninguna acción para mediar esta situación Activistas protectores de estos animales instan a la comunidad a mostrar respeto y tomar distancia de estas especies para evitar tomar acciones extremas que protejan a la comunidad de leones marinos en este lugar Para KSDY Noticias, reportó Maciel Chaydez Así las situaciones en esta tan turística zona de la ciudad de San Diego Y miren otra información, 19 miembros de una supuesta red de tráfico de personas Fueron acusados en un tribunal federal de San Diego por transportar ilegalmente a docenas de migrantes a Estados Unidos principalmente a través de pequeñas embarcaciones personales Anteriormente ya le habíamos informado de algunos casos ocurridos en Solana Beach De acuerdo a la Fiscalía Federal, los acusados participaron en una denominada conspiración de larga data que implica trasladar a migrantes desde México y dejarlos en áreas costeras de San Diego como lo es Sunset Clips, Big Rock e Imperial Beach cobrándoles entre 7 mil a 16 mil dólares a cada uno Tras ingresar a Estados Unidos, los migrantes eran transportados a destinos como Los Ángeles, Santa Bárbara o Las Vegas Nueve de los acusados fueron arrestados la semana pasada en San Diego y se identificaron como residentes de las ciudades de Tijuana y Tecate y también del estado de Nayarit La operación que condujo a las detenciones también resultó en la incautación de más de 100 mil dólares en efectivos y municiones La Fiscal Federal de San Diego, Tara McGrath, destacó la gravedad de estos casos debido al peligro extremo al que los contrabandistas exponen a los migrantes priorizando las ganancias sobre la vida humana Y mira, también esta mañana se dio a conocer que el gobernador de California, Gavin Newsom ordenó el desmantelamiento de los campamentos para personas sin hogar en todo el estado La medida llega casi un mes después de que la Corte Suprema revocó un fallo que impedía a las ciudades prohibir los campamentos Colateralmente se informó que el número de residentes sin hogar contabilizados en el Condado de Los Ángeles disminuyó ligeramente en aproximadamente 1.3% a partir del año pasado Esta nueva orden ejecutiva dictada por el gobierno californiano afirman afectará a miles de personas según lo informado por algunos importantes medios de comunicación a nivel nacional Y mire, también otra información, el Comité de Reglas del Consejo Municipal de San Diego consideró eliminar los comentarios públicos virtuales en futuras reuniones del Consejo pero paradójicamente la reunión avanzó de manera muy lenta por la gran cantidad de comentarios públicos El presidente del Consejo, Sean Elo Rivera, pospuso la decisión hasta el mes de septiembre ya que el Consejo estará en receso durante el mes de agosto El cambio propuesto busca asegurar que los asuntos se manejen con eficiencia manteniendo los requisitos de reuniones abiertas y públicas Sin embargo, muchos consideran que esta medida es injusta ya que las reuniones se celebran durante la jornada laboral limitando la participación de jóvenes, trabajadores y miembros de la comunidad Aunque los residentes de San Diego pueden enviar comentarios por escrito y correos electrónicos a los miembros del Consejo activistas consideran que esto no es suficiente calificando la propuesta como un intento de silenciar a la democracia Y mire, con esto nosotros damos un pequeño corte comercial pero cuando regresemos una importante aerolínea va a eliminar los asientos libres por primera vez en la historia Y también llegó el espectacular Comic Con 2024 a San Diego y miles de visitantes ya disfrutan de este magnoevento Volvemos Ya estamos aquí de regreso en KSW Noticias Gracias por su sintonía Y mire, un incendio forestal en el área de Sunshine Summit de Dutch Valley se ha extendido hasta 816 acres provocando órdenes y advertencias de evacuación Según Cal Fire San Diego, el siniestro está contenido ya en un 10% Las autoridades ya establecieron puntos de evacuación temporal en Warner Springs y Ramona High School para personas y animales respectivamente La Cruz Roja también abrió un refugio en Warner High School El Condado de San Diego emitió un aviso de humo y contaminación para las áreas del sur de Oak Grove incluyendo Holcomb Village, Warner Springs y Ranchita Se aconseja a los residentes que permanezcan en el interior de sus casas y limiten la actividad física hasta que esté contenido en un 100% este incendio Y mire, ayer por la mañana se inauguró la reconocida Expo Comicon Internacional de este año en el Centro de Convenciones de San Diego iniciando la misma con un adelanto de las actividades en el conocido como el día previo o el día cero Nuestro compañero Edgar Gallego recorrió los pasillos del lugar y nos presenta la siguiente información La convención de cómics y artes populares más grande de su tipo en el mundo llegó a San Diego La Comic Con 2024 Este miércoles 24 de julio se llevó a cabo el Preview Day que le ofrece a los miles de asistentes la oportunidad de conocer de primera mano algunas de las actividades y atractivos que se estarán realizando este año La Comic Con es sin lugar a dudas una piedra angular en la cultura pop y la industria del entretenimiento desde 1970 Este año se llevará a cabo del 25 al 28 de julio en el Centro de Convenciones de San Diego Este importante evento no solo impulsa la economía local de San Diego sino que también juega un papel fundamental en la configuración de la identidad cultural de la región Se espera que la Comic Con de este año tenga un impacto económico significativo y se estima que atraiga la atención de más de 135 mil personas durante sus cuatro días de duración Con este evento se proyecta generar un impacto regional de más de 160 millones de dólares incluyendo el gasto directo e indirecto de los visitantes Desde sus inicios, la convención se ha celebrado en una variedad de lugares diferentes pero la Comic Con realmente ha crecido y florecido en su ubicación actual en el Centro de Convenciones de San Diego que también es un motor económico por derecho propio El calendario, las actividades y la programación para la Comic Con 2024 está disponible a través de la aplicación Comic Con que se puede descargar en las diferentes tiendas de aplicaciones así como en la página de Internet La Comic Con 2024 en San Diego no te la puedes perder Reportado para KCY Noticias, Edgar Gallego Y bueno, ahí está el reportaje de nuestro compañero Edgar Gallego que atendió la noche anterior sobre la noche previa de esta gran convención y nosotros estuvimos esta mañana en el día 1 o día 2 podría decirse de esta gran convención más adelante le tenemos información sobre cómo se vivió durante esta mañana Y miren, otra información y como le adelantábamos la aerolínea Southwest Airlines dejará su modelo de asientos abiertos después de más de 50 años y comenzará a asignar los lugares para satisfacer las preferencias de los clientes Se informó que la aerolínea realizó pruebas y simulaciones que mostraron que la mayoría de sus clientes prefieren los asientos asignados La línea aérea también ofrecerá una sección premium con mayor espacio cubriendo aproximadamente un tercio de la cabina Además se dice introducirá vuelos nocturnos a partir de febrero del próximo año El CEO de Southwest, Bud Jordan, destacó que estos cambios forman parte de una actualización integral de la aerolínea con el objetivo de mejorar el rendimiento financiero y satisfacer también las expectativas de sus clientes Ahora, ¿qué le parece una pequeña pausa en temas locales? y vamos a conocer qué acontece a nivel nacional e internacional El presidente Joe Biden explicó su decisión de abandonar la reelección en un solemne discurso desde la oficina Oval Sin mencionar directamente a Trump, Biden destacó la urgencia de las elecciones y el peligro que representa su antiguo rival Anunció un ambicioso plan para sus últimos meses en el cargo que incluye acabar con la guerra en Gaza, traer a casa a los rehenes buscar la paz en el Medio Oriente, bajar los costos familiares defender las libertades personales, combatir el odio y el extremismo y reformar a la Corte Suprema Biden demostró apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris como su sucesora natural a su vez llamando nuevas voces a la política Su retirada se produjo tras su pobre desempeño en el debate contra Trump el cual generó dudas sobre su capacidad para un segundo mandato Biden enfatizó su compromiso con la democracia y la transición de poder subrayando que la decisión está ahora en manos del pueblo estadounidense He decidido que la mejor manera de avanzar es pasar la antorcha a una nueva generación dijo Biden brindando luz a la importancia de voces jóvenes en la política El tifón Gaemi llegó a la costa sureste de China después de causar deslizamientos e inundaciones en Taiwán dejando 3 muertos y 380 heridos En Taiwán dos personas murieron antes de que la tormenta llegara y un hombre de 78 años falleció debido a un deslizamiento de tierra En China más de 240.000 residentes fueron evacuados y se cancelaron vuelos y trenes Se espera que el tifón se debilite pero continúe provocando fuertes lluvias en los próximos días Antes de llegar a China el paso del tifón por las Filipinas provocó lluvias intensificadas que elevaron el número de muertos a 22 Y ahora en información al otro lado de la frontera en la ciudad de Tijuana El regidor del ayuntamiento José Cañada reconoció que a pesar de los avances en áreas como la provisión de servicios médicos a los bomberos bajo la modalidad de personal de confianza Bueno, el incremento salarial esperado no se materializará durante la actual administración Explicó que el presupuesto para la homologación del salario de los bomberos ya está aprobado Sin embargo, las dificultades para avanzar en la implementación de esta medida han sido notables incluyendo la adquisición de un terreno para la estación número 1 El regidor destacó que la transición de los bomberos a puestos de base es un proceso complejo que requiere una colaboración estrecha entre el sindicato y el ayuntamiento Cuestiones que serán transferidas a la próxima administración municipal Y mire, sospechosamente en múltiples ocasiones ha sido incinerado un predio en donde presuntamente se encuentran los dos cuerpos de unos ingenieros desaparecidos desde hace ya tiempo en Tijuana Nuestra compañera Yolanda Morales nos tiene el reporte completo La vida de la familia Guerrero cambió desde el pasado 27 de marzo Un día que José Alonso Guerrero Chávez desapareció junto con su ayudante Rubén Ramírez Rojas Realizaban un levantamiento topográfico Los familiares de estas dos personas se reunieron con los medios de comunicación a exponer algunas denuncias relacionadas con la acción de la Fiscalía en Baja California Queremos el apoyo de la fiscal, de Fiscalía, de las dependencias necesarias para llevar a cabo el resguardo 24 horas del lugar De acuerdo con la Fiscalía General del Estado los dos hombres fueron asesinados y arrojados a un basurero municipal que hoy es una recicladora Ya tenemos a varias personas detenidas a los responsables de haberlos privado de la libertad y posteriormente se presume también que los privaron de la vida Berenice Guerrero, hermana de José Alonso denunció que ninguna autoridad resguarda el sitio donde se presumen están los restos de sus familiares y que las autoridades han dejado de buscar y han incendiado el lugar en más de siete ocasiones quizá para no encontrar los cuerpos Me hace dudar el tiempo que les ha tardado en hacer la búsqueda ¿Por qué atrasar tanto esto si se supone que ellos ya saben en dónde están? ¿Qué los invita a hacerlo? Ahorita tenemos tres máquinas retroexcavadoras pero es una inmensidad una inmensidad casi ocho metros, diez metros de basura la que entra diario ahí entonces se hacen las excavaciones y se vuelve a llenar y le excavamos se vuelve a llenar traemos una retroexcavadora traemos tres me puse en contacto con la secretaria del medio ambiente porque nosotros tenemos asegurado por cuestión de la búsqueda de los cuerpos sin embargo el tema administrativo y ecológico es otro Los familiares buscan que la fiscalía resguarde el lugar y no se provoquen más incendios para poder encontrar los cuerpos de las víctimas Necesitamos 24-7 y no se ha resguardado ellos quieren dar seguridad ambulatoria acudir una media hora retirarse, regresar en dos, tres horas no es posible de esa forma se necesita 24-7 Para KSY50 en San Diego Osvaldo Samaniego y Yolanda Morales Y con esto nos vemos a una pequeña pausa comercial pero cuando regresemos ofrecen clases de natación gratuitas a niños esto a través de programa de piscinas portátiles Volvemos Para iniciar Comic Con tendremos un clima soleado y cálido y en unos momentos le tenemos toda la información Continuamos Ya estamos aquí de regreso En KSY Noticias 11 pm Y mire como le comentábamos Desde ayer inició una de las más grandes convenciones de la región en su 55ª edición Bueno, esta convención viene desde 1970 aquí en la región en San Diego Y también estuvimos presentes esta mañana ahí para contarles a ustedes informarles cómo se vivió el ambiente en este segundo día pero primer día oficial de actividades en San Diego Así es, pues nos encontramos aquí en el segundo día de esta gran convención La Comic Con 2024 Aquí estamos justo enfrente del centro de convenciones en el centro de San Diego y estamos viendo a decenas, cientos de personas disfrutando de las atracciones que están aquí a las afueras por toda esta calle y bueno, el día de hoy queremos informarte sobre cuál es la mejor manera que tú puedas llegar Aquí estamos viendo el trolebus que está llegando Esa es una de las maneras que tú puedes llegar ya que hemos visto gran tráfico en calles aledañas aquí para poder disfrutar de las atracciones los paneles todo lo que tú quieras realizar aquí en esta gran convención del mundo de los cómics y de la cultura pop Así que aquí te comparto la siguiente información La reconocida exposición Comic Con ya está de regreso en el centro de San Diego hasta este domingo 28 de julio La sala de exposiciones del centro de convenciones estará abierta de jueves a sábado de 9 y media de la mañana a 7 de la tarde y el domingo de 9 y media de la mañana a 5 de la tarde Se informó que se implementarán restricciones de tráfico alrededor del evento incluyendo el cierre de Harbor Drive entre First Avenue y Park Boulevard Cabe destacar que Comic Con ofrecerá un servicio de transporte gratuito con estaciones en el centro, Mission Valley y los hoteles cercanos al aeropuerto Durante esta tarde disfrutamos de algunas actividades gratuitas al exterior del centro de convenciones de San Diego como lo es la experiencia Dexter Original Scene La nueva temporada de Paramount donde te podrás tomar una divertida fotografía mientras sufres un poco en manos de Dexter Le preguntamos a los asistentes ¿Qué es lo que más les gusta de venir a esta convención? Un poco menos cosas que hacer pero está suave A comparación a los años pasados venía comentando que está un poco más pobre todo el asunto I just love that there's something here for everybody Oh, I love dressing up and coming down and seeing all the costumes, riding around Honestly, seeing everyone else dressed up and just all the effort they put into their costumes and it's just really magical as you see people who love magic all coming together I love how the people just dress up and just be themselves, you know It's great Yeah, it's a good place Honestly, the people, like it really is just a fun experience It's all welcoming Everybody's just super nice and kind and we need more of that Para más información usted puede visitar el sitio web oficial del Comic Con Para aquellas de Guay Noticias reportó Maciel Chaydez Y bueno, así que usted no se puede perder esta convención que va a tener lugar hasta el día domingo de esta semana Ahora vamos a una pausa en Noticias Locales y vamos a conocer qué acontece en el mundo deportivo con nuestro compañero Javier Torres Cholos Femenil se encuentra en el séptimo lugar de la tabla de la Liga MX después de dos jornadas donde perdieron de visitantes frente al Querétaro y fueron goleadas en su debut en la Summer Cup cinco goles a cero de visitantes contra el equipo de Portland Las Perrísimas regresaron a casa para desquitarse contra Lecaxa metiéndole tres goles sin permitir gol alguno Bien, nos viene bien porque ya teníamos una seguidilla de partidos donde no podíamos sumar de tres creo que esto nos da calma para lo que sigue creo que las chicas lo trabajaron bien y bueno, son tres puntos que merecidamente nos llevamos el día de hoy La Summer Cup es un torneo binacional donde equipos de la Nation of Women's Soccer League y la Liga MX Femenil se unen en esta primera edición dejando ver la importancia en el crecimiento del fútbol femenino en ambos países Buscar hacer lo que no se ha logrado primero ir paso a paso tenemos estos dos encuentros que nos quedan todavía de la Summer Cup buscar meternos a la siguiente ronda en la Summer porque aquel que juega un torneo donde no aspiras a ganarlo no tiene ni chiste jugarlo entonces primero vamos con esa intención de ganar los dos partidos en Estados Unidos y después ya hablando de la liga local pues sobre todo meternos primero a la calificación y después buscar la semifinal que es algo que nos ha costado trabajo y buscar también un campeonato solo se encuentran en el último lugar de la tabla de la Summer Cup y visitarán el próximo domingo al equipo de Seattle y el miércoles 31 a Utah en el lado contrario el equipo de San Diego Wave viene de ganar en su partido pasado en el debut de la Summer Cup al equipo de la Bahía tres goles a uno en su antigua casa un abarrotado estadio Torero Wave se encuentra en el primer lugar de la tabla y recibirán el estadio Snapdragon al equipo mexicano Las Águilas de la América que perdieron en su partido debut dos goles a uno muy emocionada para enfrentarnos a la América este viernes como lo mencioné sabemos que equipos como la América tienen mucha afición aquí en California así que será interesante ver estar en la cancha durante este partido porque sé que jugar con el San Diego también tenemos una afición muy grande así que será muy interesante y muy divertido enfrentarme a un club mexicano una vez más y vivir ese ambiente Las semifinales de la Summer Cup se celebran el martes 6 de agosto y la gran final está agendada para el 25 de octubre para que desigua deportes Xavier Torres Este segmento fue traído a ti por Dolce Café Mexi Food Gracias Javier y miren otros temas la ola cálida que azota la región de San Diego hace que cada vez más personas busquen refrescarse de diferentes maneras acudiendo principalmente a albercas, ríos y playas y ante esto el personal del Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad está promoviendo un programa gratuito que ayuda a los jóvenes a aprender a nadar el programa es de piscinas portátiles establecido desde 1968 que tiene como objetivo enseñar a los niños cómo mantenerse seguros dentro y alrededor del agua por lo que desde el día de hoy y hasta el 2 de agosto se ofrecerán lecciones de natación gratuitas para niños de 6 meses a 14 años en la alberca portátil ubicada en el centro de recreación de Southcrest Este programa que tienen es un programa muy suave para los niños porque como dice usted se enseñan a nadar cuando va uno a la playa que se metan en que uno lo está vigilando pero uno se siente un poquito más confortable de que ya saben nadar y saben comunicarse y los enseñan aquí como hey, ocupo ayuda y muchas cosas de esas los enseñan cómo flotar es importante cuando se cansan pueden flotar Y bueno, con la llegada del verano las temperaturas aquí en la región siguen altas pero qué tal si vamos con nuestra compañera Victoria Macías que nos va a informar más sobre esos temas Hola, qué tal Feliz jueves ya casi viernes se aproxima el fin de semana inicia Comicon aquí en San Diego y bueno, yo le tengo todos los detalles sobre las condiciones climáticas que podemos esperar aquí en San Diego para que usted se prepare para los eventos de Comicon así que qué les parece si nos vamos rápidamente a la información aquí en San Diego podemos esperar temperaturas promedio en los 90 grados Fahrenheit serán las más altas también aquí en las áreas montañosas en Julian en lo que son los valles oscilarán entre los 86 y 92 grados el cajón será la más alta también en comparación de Alpine temperaturas en los 93 San Diego chula vista oscilarán entre los 79 y 80 grados la joya 75 y Oceanside una temperatura promedio de 77 grados Fahrenheit ahora que nos espera para el clima por zona en los desiertos continuarán de nueva cuenta los tres dígitos en los desiertos 112 grados un clima soleado también para las montañas soleado con 90 grados la temperatura promedio también para los valles de 86 grados parcialmente soleado para la costa un poco más baja en los 77 también con nubosidad parcial en la zona para el día de mañana viernes temperaturas promedio en los 75 grados mínimas de 71 a las 7 de la mañana que podemos esperar para el clima alrededor de la 1 y las 3 de la tarde oscilarán entre los 77 y 78 grados al igual que las 11 bastante cálido el clima podemos esperar a partir de las 7 temperaturas de 73 grados Fahrenheit para el día de mañana la humedad estará en 71% disfrutaremos del amanecer a las casi 6 de la mañana y el atardecer a las casi 8 de la noche en el pronóstico extendido podemos esperar días soleados para este fin de semana de Comic Con viernes y sábado temperaturas que oscilarán entre los 80 y 76 grados mínimas de 66 y 67 de nueva cuenta regresa la nubosidad con temperaturas entre los 75 y 76 grados 77 también para el lunes con mínimas de 64 y 67 grados Fahrenheit el resto de la siguiente semana y bueno hasta aquí con la información del tiempo espero que tengan un excelente día y disfruten de Comic Con continuamos con toda la información muchas gracias Victoria y así será vamos a disfrutar del Comic Con en estos días que quedan de la semana hasta el día domingo y bueno con esto nosotros terminamos este espacio informativo muchas gracias por su sintonía y lo invito a que se siga informando en nuestras redes sociales y también en nuestro sitio web que es dy50.com de todo el acontecer aquí en la región San Diego, Tijuana yo soy Marcil Chaydez y que pase muy buenas noches KSY Noticias fue traído a ti por Bankers Hill La Firm abogados de accidentes KSY Noticias